Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Hasta mañana cae. El cuerpo lo pide porque dure mucho, está en cabo en mi casa. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide porque la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide cuando la calle está llena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!